¡Oh! Como Mario y la bota gigante de laberinto ¡Ojo! Esta animación se me ocurrió después de reaccionar La última video reacción del canal Level Up Que fue la de Wario golpea a Waluigi por inútil en el Mario Party Maiden Que dicho video se los dejo en la tarjetita para que ustedes lo vayan a ver Vamos a dejar de echarle tanta azúcar al café Y comenzamos en 3, 2, 1, ya ¿Vale? ¡Chale un mega champiñol que... ¡A la madre su bota! ¡Mames! La bota gigante ¡Ay Dios! En su propia bota Escapa de tu bota gigante para poder ganar ¡A la verga! En el interior de su bota ¡Hola! ¡Una mosca! ¡Cinco vidas! ¡Ay la madre! ¡Vale! ¡Se hace mierda la bosca! ¡A la madre! ¡Y sus botas parlantes! ¡Puta madre! ¡Vale! ¿Y qué va? ¡Ah! Ok, consigue monedas ¡Eso está bloqueado! ¡Vale! ¡Puta! ¡Eso está difícil! ¡Eso no lo esperaba! ¡La de la bosca atrapada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Verdad! ¡Qué mal! ¡Ivole! ¡Tres vidas! ¡A ver si no se le acaba rápido! ¡No creo que pueda escapar! ¡Vale! ¡Ahí consigo un one-up! ¡Muy fácil! ¡Puta! ¡Ah! ¡Estaba difícil! ¡Ahí está difícil! ¡No creo que lo hagas! ¡Uy! ¡Menos mal! ¡Estaba re... parece Mario Maker esto! ¡Pero a lo mejor es! ¡Mames! ¡Hay más moscas ahí! ¡Mames! ¡El Bowser Jr. estilo NET! ¡O sea! ¡Yo no jugué Mario Maker! ¡Pero está mío! ¡Vale! ¡Ya logró escapar de su bota grandota! ¡Hala verga! ¡No! ¡El Luigi! ¡Hijo de su puta madre! ¡Qué hijo de puta Luigi! ¡Ay! ¡No puede ser! O sea... ¿Cómo es posible que tenga el poder de levantar esa maldita bota gigante y hacer mierda Mario de... Haciendo... O sea... ¡No lo puedo creer! ¡Qué animación rara acabo de ver! ¡Ay Dios! No tendré que continuar viendo ese tipo de videos porque Dios... Ya me están encantando tantas animaciones de ese usuario Sé que todavía me faltan muchas video reacciones del canal Level Up por reaccionar y bueno pues sé que últimamente estuve reaccionando destripando la historia pero pronto voy a hacer otro tipo de videos ya sea haciendo mis propias opiniones al respecto de qué es lo que está sucediendo alrededor del mundo y obviamente tendré que dejar de reaccionar video reacciones que por cierto hablando de lista de reproducciones una es para las reacciones otra es para las reacciones de Level Up otro para destripado de la historia y otros de obviamente de YouTube Hispano que sigo reaccionando a este tipo de contenido así que bueno pues y también he creado una nueva lista de reproducción del Nintendo Wii en el cual estaré subiendo videos relacionados con mi consola Nintendo Wii que el enlace se encuentra en la descripción para que ustedes vayan a ver la lista de reproducción que recientemente me acabo de crear que es la de Nintendo Wii para que ustedes vayan a ver mis videos relacionados sobre dichos accesorios y para qué sirven así que bueno espero que les haya gustado mucho esta video reacción de Mario Bros y la bota gigante del canal Level Up si quieren más video reacciones de este contenido no dudes de dejarle like compártelo otra vez en tus redes sociales y suscríbete para más contenido de Level Up aquí en mi canal así que sin más que decir yo me despido y nos vemos hasta la próxima adiós goodbye adiós 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 ¡Suscríbete al canal!